Estamos viviendo ya lo que se llama la sexta extinción masiva de especies. La quinta sucedió hace 65 millones de años. Y esta es la primera vez que está generada por el ser humano. Están desapareciendo velocidades extraordinarias de especies y ahí vamos nosotros también. Entonces, bueno, nosotros tratamos de buscar espacios donde se puedan reflexionar, informar, sensibilizar a la sociedad para que empecemos a tomar conciencia de que este rumbo es equivocado y que tenemos que cambiarlo. Eso fundamentalmente por faltas de políticas con perspectiva que tienen que ver con solucionar algunos problemas en una conyuntura actual y que no prevén hacia adelante algo que visto del otro lado parecería como utópico que esto se revierta. Un mecanismo que parece que ya funciona así. Claro, es como un mecanismo autista donde lo que se prioriza es la búsqueda de la máxima ganancia en términos microeconómicos, en términos individuales y la búsqueda de máximo crecimiento. No importa a qué costo, no importa a qué manera. Entonces, eso es lo que lleva a desatar procesos donde la riqueza se concentra y donde los bienes comunes se depredan. Y hoy llegamos a una situación donde una minoría muy, muy reducida de la sociedad está escaparando la mayor cantidad de las riquezas. Y eso tiene como contrapartida lo que es más notorio, que es la expansión de la pobreza y de la indigencia. La idea es que la gente que se pueda acercar al programa pueda conocer estos temas, pueda hacer sus preguntas, pero sobre todo conocer desde el minuto cero, digamos, cómo se origina todo, digamos, en relación a lo económico. Esa es la propuesta, digo, no hay que tener un conocimiento previo para poder asistir. Claro, tal cual. Por eso decía Economía para Todos. No buscamos que vengan con algún conocimiento previo, con alguna especialidad, sino simplemente que tengan interés en conocer el tema. Entre todos aprendemos muchísimo. Pueden inscribirse por correo electrónico, el correo que figura es info, arroba, por una nueva economía, punto com, punto ar. Pueden pedir información, pueden inscribirse, o pueden ir directamente mañana, los viernes, de 20 a 22, en la Facultad de Ciencias y Educación, Buenos Aires, 389. Y, bueno, se supo.